Buenas tardes, me llamó la curiosidad que estaban cortando la avenida y me acerqué. Soy un ciudadano común y te pregunto, ¿por qué estás acá? Bueno, estamos acá con un grupo de jubilados de Granadero Baygorria, haciendo visible nuestro malestar por dos motivos. Uno, por el veto del presidente Milley a la ley de movilidad jubilatoria que votó el Congreso de la Nación y que fue vetado, y que el otro día con un asado agasajó a los 87 diputados nacionales que le negaron, nos niegan, 13.000 miserables pesos de aumento a los jubilados del país. Y también por la reforma jubilatoria que se acaba de votar en la provincia de Santa Fe, donde también el gobernador Puyaro impuso una reforma del régimen jubilatorio donde no solo los activos van a empezar a aportar más, sino que los jubilados van a empezar a hacer, según el gobernador Puyaro, un aporte solidario. Que por supuesto que no es solidario, que es un descuento coercitivo, no hubo acuerdo con ningún gremio para hacer ese aporte, y está basado en un supuesto déficit de la caja de jubilación, que en todo caso, si hay hoy un déficit, porque la Nación y el presidente Milley no mandan los miles de millones de pesos que le está debiendo la provincia de Santa Fe. Entonces el ajuste está recayendo sobre los trabajadores activos, sobre los trabajadores jubilados, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Por eso estamos acá visibilizando, pidiendo a los automobilistas que toquen bocina si estén de acuerdo, como se escuchará, están tocando bocina, y con nuestros parteres estamos de alguna manera exponiendo los motivos de esta propuesta. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel. Muchísimas gracias Daniel, lo que pensamos todos, así que todos vamos a llegar a grande y vamos a llegar a viejo, y queremos un futuro mejor para este país, principalmente para todos los ciudadanos. Totalmente, para los vivos y las generaciones futuras. Muchísimas gracias. No, por favor.